Por el aumento en el precio del petróleo, muchas personas están comenzando a intentar reducir su consumo. Hoy, a la continuación de la serie sobre la crisis energética hacia la oscuridad, Silvia Gómez nos dice cómo evitar las cargas fantasmas de electricidad. ¿Qué podemos hacer ante el dramático aumento en el precio del petróleo? Mientras trabajamos con nuevas alternativas para reducir la dependencia del petróleo, haz tu parte, ahorra energía. Todos pensamos que hay que conservar energía, que tenemos que consumir menos, pero a la autoridad de energía eléctrica no le conviene esa alternativa, porque la autoridad de energía eléctrica tiene unas deudas millonarias, producto de errores humanos, de corrupción, de ineptitud. Además de sustituir las bombillas incandescentes por las florecentes compactas de bajo consumo, adquirir un calentador solar, secar la ropa al aire y comprar enseres con el Energy Star de bajo consumo eléctrico, ¿qué podemos hacer? La doctora Sandra Cruz Polo, coordinadora de Campus Verde en el recinto de Mayagüez, nos recibió en su hogar para orientarnos. No es suficiente apagar los enseres para ahorrar electricidad. ¿Por qué? Porque existe algo que se conoce como cargas fantasmas eléctricas. ¿Qué son cargas fantasmas eléctricas? Es la electricidad, la energía que usan los enseres, todos los enseres cuando están apagados, pero los dejamos conectados. Por ejemplo, un enser como la tostadora, pues a pesar de que no tiene bombillitas, va a seguir gastando electricidad siempre que esté conectado. Entonces, en vez de estar conectando y desconectando, podemos poner este aparatito aquí, que se llama un conector sencillo, ¿verdad?, o de una sola conexión, en donde cuando yo lo muevo de esta manera, es como si estuviese desconectando y conectando la tostadora, y al desconectar va a eliminar todas las cargas fantasmas. En el caso de los enseres, que no se pueden desconectar fácilmente, fácilmente, como es el caso de la lavadora, la secadora y la estufa, pues entonces lo que yo he hecho aquí es que le he puesto color a estos interruptores, que son de cada uno de esos enseres, y por ejemplo, si no voy a usar la lavadora, pues yo apago ese interruptor, lo tumbo. En el cuarto de música de la familia, optó por poner un multiconector para los instrumentos y amplificadores, que mantiene apagado cuando no está en uso. Bueno, a la hora de comprar un televisor, Por ejemplo, es importante saber escoger uno que sea bien eficiente en el uso de energía. Por ejemplo, mucha gente compra un televisor plasma porque es un poco más barato que el LCD. Sin embargo, el LCD, al no calentarse, consume una tercera parte de la electricidad. Para refrescar la habitación, esta es su propuesta. Es colocar un abanico barato en la ventana, en este caso pillado con la cama, para traer todo el aire fresco de la noche de afuera y también poner otro abanico para que distribuya ese fresco por todo el cuarto y así no es necesario prender el aire acondicionado. Para que un esfuerzo de conservación como este tenga éxito en su hogar, es vital envolver a toda la familia. Dormimos ahora sin aire casi siempre, pero no hace tanta falta. Me he dado cuenta que por la noche que siempre hace frío. Eliminando las cargas fantasmas, usted puede ahorrar de 30 a 60 dólares al mes dependiendo de la cantidad de enseres que tenga. Mientras logramos que nuestro gobierno desarrolle fuentes de energía renovable como el sol, el viento y el mar, que nos permitan un desarrollo que no esté atado al petróleo, tenemos que reducir el consumo a nivel individual. Para Telenoticias, Silvia Gómez. A ver.